¿Cómo están las condiciones del colegio? ¿Cómo están las condiciones del colegio? Número 4 Vamos para los salones 5, 6 y 7 Mejor dicho, no se puede dictar clases Este es el pasillo de los salones 7, 8 Sube el agua, me llega hasta Vamos para el salón número 6 Este es el salón número 6 Donde los estudiantes Toman clases Como la compañera le toca con sus botas para pasar a los salones No hay condiciones para que los chicos vengan a los salones Nos dirigimos para los salones de allá del fondo Ya ni las botas me sirven, vean, ya se me quiere meter el agua Ya nos dan, el agua nos da Las botas no nos sirven, ya nos... Este es el salón número 7 No hay condiciones del colegio